El tema de las tribus urbanas El personaje urbano de hoy me encanta realmente porque he tenido muchas que me han sabido dar mucha sabiduría y mucha enseñanza El personaje urbano de hoy, la maestra Hola, mi nombre es Claudia Córdoba Soy maestra hace 15 años Cuando estaba en la secundaria hubo un repentino cambio de programas de estudio donde se planteó la posibilidad de terminar la secundaria con el magisterio Fue como que la docencia nos eligió a nosotros Pasó que después con el tiempo cuando empecé a trabajar un día me descubrí trabajando en un medio de un grupo de chiquitos y cuando me di vuelta para escribir en el pizarrón y vi que era mi mano la que escribía sentí adentro muy profundamente que nunca podría haber hecho otra cosa mejor que esto que hago Bueno, lo que me inspira para hacer lo que hago es, supongo que tiene un gran componente genético yo vengo de una familia donde todos somos docentes mi papá, mi mamá, mis hermanos uno va aprendiendo a ser docente y va encontrando inspiración en muchas cosas porque no es para nada una tarea fácil la inspiración se encuentra en la convicción que uno tiene por lo que hace porque uno cree que la educación sirve que la educación mejora que la educación transforma cada éxito de los chicos cada sonrisa cada momento de felicidad que se comparte o no de tanta felicidad pero sí de aprendizajes y momentos que te ayudan a construir son como permanentes retroalimentaciones que nos ayudan a seguir y que inspiran y que estimulan y que ayudan a que uno pueda sostener lo que uno hace los problemas más frecuentes en el trabajo es la falta de límites con la que llegan los chicos son estas dificultades de los roles de los padres marcando con poca claridad los límites con poca contención respecto de los problemas de sus hijos la otra cosa y el otro gran problema es la falta de valoración del esfuerzo como medio para conseguir honestamente las cosas no existen por lo menos mediáticamente modelos que permitan que los chicos construyan ideales y al contrario se les vende que lo más fácil o que hacer una tontera y pegar en los medios de repente es el camino al éxito y esas son las cosas que uno tiene que tratar de revertir siempre en la escuela y cruzar los dedos para que el discurso familiar se parezca al discurso que uno tiene adentro de la institución anécdota esta es la historia de cómo me salvó el yaqueño yo trabajaba en una escuela de Villa cerca de Villa Lavalle pero al llegar a esta escuela me doy con una realidad bastante dura los chicos había muchos chicos con sobredad tenían más años de los que debían tener para el grado en el que estaban el nivel de violencia era alto el desinterés y la falta de valoración por lo que la escuela hacía por ellos también era alto el trato entre ellos era francamente muy duro y de ellos hacia mí también y no encontraba cómo hacer para llegar al corazón de estos chicos para que por medio de este camino del corazón pudiéramos empezar a hacer algo o a trabajar con todas las necesidades de los contenidos que tienen todos los alumnos en cada año en el que están no lo conseguía y no lo conseguía hasta que un día los encuentro tarareando una canción del chaqueño en el recreo y me quedo pensando en eso y yo soy una profunda convencida de que el arte salva salva a la gente y conseguí una canción que justo venía relacionada con el tema que yo tenía que enseñar que era el tema de Salta y las restricciones geográficas y les llevé esa canción que dice yo soy de allá de ese pago tan querido y los chicos recibieron mi idea con mucha alegría y cantaron conmigo y pusimos música y todo esto generó un ambiente donde cambiamos el interés de la agresión y de la defensa de la violencia del otro por compartir una cosa que nos era grata a todos a partir de esta actividad pudimos ir rescatando lo que cada uno tenía como su experiencia personal en sus historias familiares muchos de estos chicos tenían familiares en la región del Chaco y sobre todo sentía que con esa sensación por parte de ellos de que lo que tenían era valioso y una vez que los conseguí y que armamos todo nuestro trabajo por esas cosas que tiene el sistema se me acabó la suplencia y los chicos volvieron con la maestra anterior pero bueno esas son las cosas que tiene esta tarea y la organización del sistema como es mi nombre es Claudia Córdoba y si volvería a nacer volvería a elegir ser maestra